En un auditorio colmado, las autoridades provinciales pusieron oficialmente en marcha el programa Formar, que posibilitará a la docencia acceder a unos 150 cursos de capacitación en forma gratuita y a través de internet. Marca una referencia nacional y es la ratificación de lo que ha sido una promesa que hoy cumplimos. Y esto es lo que los docentes nos piden. Justicia. La formación docente no puede ser un negocio. La formación docente es un derecho y el Estado tucumano garantiza este derecho con un esfuerzo del gobierno de Tucumán, desarrollando 150 cursos que van a, como señalé, universal, gratuito, con una diversidad muy importante, porque este es un tema también fundamental. Las diversas temáticas a abordar, según el Ministro de Educación, marcan otra de las características de este programa de formación, responder a las necesidades planteadas por los propios docentes. Y lo que el docente pide son herramientas para poder trabajar en el aula, que a veces van desde temáticas como la dislexia o el trastorno autista, a una nueva forma de enseñar matemáticas con un scratch o el desarrollo de programación y de videogames. Toda esa variedad enorme de cosas que son necesarias, o como pueden ser los consumos problemáticos, embarazos adolescentes y situaciones que enfrentan, están contempladas. El acceso a los cursos de este programa de formación continua, universal y gratuita, será posible en forma online. El docente llega de manera muy sencilla, llega a través del Internet, que es la manera más sencilla. Inclusive, hemos presentado dos avatar, es decir, dos personajes, digamos, virtuales, que te van guiando a través del curso, te indican todos los pasos que tenés que seguir para inscribirte en cada uno de los cursos, te muestran el modelo de los cursos, y son tutores, tutores virtuales. Entonces, tiene aparte también una gran accesibilidad y una gran facilidad. Facilidad en cuanto a cómo inscribirse. Luego, para tener calidad, hay que tener exigencia. Entonces, los cursos son, bueno, como deben ser, exigentes y calidad de estándares internacionales. ¿Tiene una página web especial en la que deben ingresar? La página del Ministerio. Es muy fácil, la guía hemos concentrado. Siempre es bueno tener un canal de acceso y no varios, a través de la página del Ministerio, llegan directamente a lo que es el formar, que es esta nueva etapa que comienza.